Madre, pero ¿se acuerdan cómo fue que nos conocimos? Madre, si lo recuerdo muy bien, si lo recuerdo muy bien yo. Vamos a empezar por... Yo creo que yo conocí primero aquí a todos, conocí a Nacho. Madre, ¿y dónde conociste a Nacho? Nacho tuvo una necesidad de un bajista. Él tocaba, donde lo ven, ahí con pelo largo y todo, tocaba en un coro católico. En ese momento tenía pelo largo. ¿Y en ese momento tocaba en un coro católico? Sí, sí, total. ¿Hace cuánto años fue eso? Todavía, este domingo tocó misa, cuidado. Eso, pero hace que 10 años. Más, yo creo que más. No, no, 10, 9, 10 años. Sí, sí, entonces había una amiga en común. Nacho estaba cayéndole. No, mentira. No sería raro. Compañera mía del colegio, así que no. No, no, no hay nombres. Entonces, este, tuvo una necesidad de un bajista. Creo que el bajista algo pasó, se le fue o no sé. La banda, fue la banda la que se fue. La banda completa. La banda renunció. Me llamaron faltando dos semanas para decirme, no hay banda, hármela. No hay presupuesto. Entonces, músicos baratos que vengan por un fresquito y pancito y listo. Entonces, habló con la amistad, ¿verdad? Y el pancito se lo pagué el día de hoy. Ah, ahorita sí. Sí, 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 exacto, exacto. Y bueno, entonces, Nacho ahí puede comentar más o menos toda la situación. Sí, 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 eso fue que estábamos en, yo empecé, vamos a ver, yo empiezo tocando en iglesias. Yo a los 14 años, a los 15 años cuando empecé a tocar guitarra, lo primero que toco es en iglesias. O sea, el que, los que me reciben son los muchachos del coro de la iglesia de Ativas. Yo aprendo a tocar guitarra con ellos y como hasta los 21, 22, siempre toqué en iglesias. O sea, tocado todas las semanas en iglesias. O sea, mi juventud se basa ahí y mi comienzo. Entonces, yo toca en la iglesia de Ativa Centro y no sé, no me pregunto, no sé cómo, no me acuerdo. Me llaman para unos conciertos de Navidad. Creo que fue 2013, si no me equivoco. Sí, por ejemplo, no tuvo que haber sido antes. Yo estoy seguro que sí, pero dale, seguí. Por ahí, bueno. Y que no hay banda, me dicen, armese una banda, hay que tocar 14 canciones en 4 iglesias diferentes. Son 3 o 4, fueron 3. Y había que montar las 14 canciones en 2 semanas y era un coro de 12 personas. Y cada voz era mejor que la anterior, te lo juro. Cantaban solos y los otros 11 se hacían coros, pero siempre era un solista. Entonces, había que montar 12 canciones muy completas. O sea, porque no era que, era tocar música de coro de iglesia. No, no, era tocar Luis Miguel, Laura Pausini. No, nada más. No, era una hora seria, 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 seria. Yo tengo una duda al día de hoy sobre eso. ¿Quién escogió ese repertorio? Cada cantante elegía su canción. Tenía que ser una canción positiva por ser conciertos de Navidad. Y cada quien elegía su canción. O sea, si me acuerdo clarísimo. Esa era una de Luis Miguel. Ah, claro. Sueña, de Luis Miguel. Sueña con un mañana. Había una canción que era bien complicada. La de Pausini con Pagoros. No, con Bocelli. Víveme ya, creo que se llama. Sí, sí, vímeme. Víveme, qué buena canción. Pero con esa tuve que, por primera vez, estudiar por un chivo. Yo, en ese, como músico, no soy, me cuesta decirme músico porque nunca me lo creí. Sobre todo cuando uno toca con gente como... Como Rubén. Como Rubén. Como Mique. Pero me acuerdo que en esos conciertos trajimos a un guitarrista, a Daniel. Y entre Daniel y Rubén armaron los papeles. Porque había un papel. Había una canción de la de Juan Luis Guerra con Diego Torres. Abriendo Caminos. Sí, sí. Esa canción en el puente tiene una bajada que es menor, menor séptima mayor, menor séptima. Y no me acuerdo qué más. Pero yo esa bajada no me la sabía. O sea, yo la había escuchado en alguna canción, pero yo no entendía armónicamente qué sucedía. O sea, yo sabía tocar dos sol, fa y re. Sí, 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 estaba empezando. Me sabía cuatro acordes. Y cuando Daniel llegó con esa bajada, me acuerdo, me explotó la cabeza. Y hoy la escucho en cualquier canción, obviamente no la reconoce. Pero me acuerdo que ese concierto, la que más grabado tengo, es eso. Haberme aprendido armónicamente esa bajada que no... Que si no hubiera sido por Daniel y Rubén, no. O sea, entonces, ¿cómo llegaste, madre? Entonces, así cuando... O sea, es la primera vez que usted estudió una canción. Y la primera vez que Nacho se dio cuenta de cómo era una progresión armónica. Que había algo más que un 251. Pero entonces, digamos, ¿quién llevó a este madre? A Rubén. Ajá. Yo, porque yo en ese momento estaba en auge Facebook. Yo hablaba mucho con esta amiga, me... Y le digo, mire, estoy buscando un bajista. Nombres no, amigo, nombres no. Ya lo soltó. Vamos a cortar esta parte. Si esto sale al aire, ese nombre no va a estar. Lo vamos a ver cortado. Lo distorsionamos un día. Vas a dar pi... Saludes para... Para pi... Nombres no, es cierto. Y... Y me dice, mira, tengo un bajista que se llama Pi... No me diré más. Se llama Rubén. Y... Y lo contacté. No sé, le escribí por WhatsApp. No sé, no tenía. Y Rubén me dijo, sí, sí, sí. O sea, yo... Voy de una. Ok. Yo lo que le dijo, mamá, no tengo nada que hacer. Soy un músico. Soy un intento músico. Entonces, uno cuando inicia, que es uno de los temas ahora, este... Hace todo por amor. Y en diciembre... O sea, era un músico que en diciembre no tenía trabajo. Imagínese el nivel que tenía ese momento. No, y interesante que él acaba de decir que lo hacía todo por amor. Ahora, ¿por qué lo haces entonces? Por amor, pero... Ah, ok. Por amor a comer. O sea... A vivir. A vivir. Exactamente, a mi propio. Adiós.